¿Qué pasó mía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está juguetona? A ver ¿Está juguetona la mía? ¿Vamos a tomar esa cuerda? Es que tengo una cuerda aquí Y a mí me parece como que Le encanta morder esta cuerda Yo no sé por qué mía siempre ha sido de De morder cables Alambres Hilos Cuerdas Siempre Cuando mía estaba bebé Me dañó como 4 o 5 cargadores de celular Me dañó como un cable de De unos audífonos Y me dañó el cable de otro De otro De otro dispositivo Todos los cables los tiene mordidos Todos los cables los tiene mordidos Siempre le deja su Todos los cables de aquí a la casa tienen una marquita Una marquita de B De los dientes Y así todo de mía Todos No hay ninguno que se salve Todos están mordidos Y ahora como que está un poquito más controlada Ya no muerde tanto Los cables pero Si le gustan las cuerdas Por eso está esta cuerda aquí Y a él le gusta morder eso Deja eso ya Deja eso Vamos a botar eso Vamos a botar eso Vamos a botar eso Ok Vamos a botar eso